muy buenas perlas qué tal cómo estamos otra vez por aquí en este canal de youtube que os traemos los mejores tutoriales aplicaciones trucos para dispositivos y hoy os traemos un tutorial que va a venir de perlas a los que seáis suscriptores del servicio premium de youtube como lo somos nosotros como sabéis el servicio premium de youtube permite lo que se dice reproducir los vídeos en segundo plano y es un coñazo es un coñazo para la gente que escucha música el segundo plano de youtube viene de puñetera madre porque youtube music con ese con esa función va de perlas pero los que vemos vídeos y salimos de la aplicación y se sigue reproduciendo el vídeo del segundo plano pues es un poco de por sano porque tienes siempre que activar el centro del control para parar el vídeo o entrar en youtube para parar el vídeo y evitar que se produzca el segundo plano pues nada estamos un tutorial para que configurar la aplicación y evitéis que se reproduzcan esos vídeos en el segundo plano en cuanto a saqueta la aplicación de youtube que no siempre estamos interesados en ello verdad pues nada vamos a vamos a continuación a explicaroslo bueno pues para evitar que eso pase tenemos que entrar en youtube y en nuestro canal pulsar aquí arriba en la imagen de nuestro canal darle a ajustes y buscar la siguiente las siguientes opciones están aquí ves revolución en segundo plano y descargar esto es sólo aparecerá en la gente que esté o sea las personas que estén suscritas al servicio premium que ya sabéis que podemos descargar vídeos y todo de youtube fácilmente de teniendo tenido controlados el servicio vale y para evitar que se reproduzcan los vídeos en segundo plano cuando salgamos de la aplicación lo único que tenemos que hacer es entrar en esta aplicación en ajustes en esta sección y pulsar reproducción de segundo plano como veis aquí nos aparecen tres opciones siempre activa que es la que viene nativamente activada luego auriculares y altavoces externos que esto es muy interesante para la gente que usa los auriculares y altavoces para escuchar música escuchar vídeos y tal para evitar que al cerrar la aplicación y evitar así que consuma muchos muchos datos se corte el audio vale y la otra que es la desactivada 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 quiere decir que al salir de youtube no funcionan los vídeos no funcionan los vídeos en el segundo plano y no se escucharán que es la opción que tenemos ahora activada en las perlas porque es que de verdad cada vez que salimos de youtube y teníamos que volver a entrar para parar el vídeo volver a entrar o desde el centro de control de parar la reproducción y es la verdad que era un coñazo vale así es que esta es la manera de evitar que los vídeos de youtube sigan reproduciéndose al segundo plano una vez salgamos de la aplicación que os ha parecido súper sencillo si es que tiene perla lo hacemos todo súper sencillo para que todo el mundo lo entienda de esta manera evitamos que se reproduzcan los vídeos en segundo plano así tendremos evitamos el estar entrando y saliendo de la aplicación para para pararlo activando el centro de función para parar de control para pararle el vídeo o sea viene muy bien la verdad si no sois dados a escuchar música o escuchar vídeos en segundo plano de youtube y de verdad que nos lo agradeceréis seguro porque mucha gente nos lo ha comunicado al igual que nos pasaba a nosotros estábamos hartos de salir de youtube y tener que volver a entrar para parar el vídeo y cerrar el vídeo porque de verdad eso te pilla en un sitio en tu casa vale pero si te pilla por ahí en la universidad en el trabajo lo que sea te pega una pillada de narices pues nada esperamos que os haya gustado este vídeo esperamos vuestros like si os gusta esta temática ya sabéis que en nuestro canal tenemos un montón de vídeos de este tipo de tutoriales trucos aplicaciones para todo para iphone y ipad y nada en breve en breve mucho más y mejor en este canal de youtube que está hecho y pensado solo para ti chao